Ahí fue justo cuando llegó el enemigo Mira Loco Mira, le estoy apuntando al cuerpo, loco, mira, mira Mira, a los pies, nada Porque pensé que era el pequeño Pero ahí, mira Loco, esa claramente le estoy tirando al cuerpo, mira Ahí, la última Pero no le marcó nada Mira, mira, mira Ahí, una, dos, tres No me está dando el hitmarker, Pugan No, tiene ese conector de... Lo que pasa es que... De entrada de iPhone a... Ahí, en ese momento yo... Había tirado una turbidora Y me llegó a mí, Pugan Entonces, por eso yo no sabía cuál de los dos ustedes eran Cuando te disparé a ti Al blanco Como no me dio el hitmarker Yo dije, ese güey no es, es el pequeño Ahí le empecé a disparar al otro, Pugan Pero cuando le empecé a disparar al otro Tampoco me dio... Hitmarker, Pugan No sé qué chucha